Música Mi Guaracha se fue de Cuba, buscando un nuevo amanecer En Borin que impidió asilo, pues no quería perecer Música Puerto Rico le dio abrigo, y después la bautizó Con un nombre bien latino, y así salsa se llamó Música No traten de dividir, a estas naciones hermanas Pues su música es muy buena, al igual que la cubana Música En las buenas y en las malas, siempre han sido como son Pues Cuba y Puerto Rico son, de un pájaro las dos alas Música Puerto Rico y Cuba son, de un pájaro las dos alas Puerto Rico y Cuba son, de un pájaro las dos alas Puerto Rico y Cuba son, de un pájaro las dos alas Puerto Rico y Cuba son, de un pájaro las dos alas Cómo me acuerdo de ti, de mi moren Hoy todo el mundo recuerda lo que fuiste en el pasado Hoy todo el mundo recuerda lo que fuiste en el pasado Tus guarachas son monturos, nunca serán obligados Santa Isabel de la Naga, querida Santa Isabel Desde la pequeña Habana, donde los cubanos están Saludos para San Juan, a los del Bronx en Nueva York Y Miami, ciudad hermana Viendo que yo soy sincero, les abre su pecho entero Y yo abro mi corazón al cantar con emoción Orgulloso, con salsero Santa Isabel de la Naga, querida Santa Isabel Santa Isabel de la Naga, querida Santa Isabel Cantellano, qué bueno baila usted Qué rico y qué sabroso y nadie lo ve Cantellano, qué bueno baila usted No muevo la cabeza, mueve lo que Cantellano, qué bueno baila usted Pero qué lindo y qué bueno baila usted Cantellano, qué bueno baila usted Esto es un recuerdo de Achebar Cantellano, qué bueno baila usted 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 Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted, baila usted, baila usted